¿Qué es la exposición y la exposición? ¿Qué es la exposición? Nosotros generamos información para que se conozca la verdad y esa verdad procuramos difundirla, como estamos haciendo ahora, ¿no? ¿De acuerdo? El siguiente paso, que es mucho más difícil, que nosotros estamos casi provocando pero que no se logra y es el reto que tenemos en los próximos años, es hacer oficial la verdad que hemos generado. Oficializar la verdad significaría validar la información. Validar la información significaría que los contenidos, por ejemplo en este libro, fueran, entre comillas, refrendados por quienes son autoridades, en este caso de Navarra, que pueden decir, reconociendo que la información se ha obtenido de manera formal y con unas metodologías, habrá que decir que es verdad que en ese sitio murieron tantas personas en esas circunstancias y por lo tanto, hacer oficial la verdad es lo que nos queda pendiente aquí y en todos los demás lugares también de manera parecida. Estamos trabajando mucho entre unos equipos y otros equipos, hay mucha gente que está aportando información, pero parece que quienes tienen algunas responsabilidades institucionales, no recogen eso para validarlo. Entonces, este libro también va encaminado a ese esfuerzo. Y esto es lo que yo quería decir. Sí, yo, cuando, o che, vale, iba a decir, vale, yo a la editorial le preguntaría, bueno, a vosotros os llega esto, ¿por qué decidís publicarlo? Bueno, en principio deciros que el libro es algo bastante complejo, ¿no? En el sentido de que hay mucha gente participando en el libro, lo cual obliga también un poco a tener que unificar cosas que están hechas, escritas, independientemente. Es un libro también que se produce en evolución continua, quiero decir, no hay una idea previa, fija, de lo que vamos a escribir, sino que empezamos a trabajar, empezamos a hacerlo y se va desarrollando y se va multiplicando poco a poco. Y entonces, pues bueno, tiene también su complicación, ¿no? No obstante, creemos que, bueno, que el resultado sí que es una unidad clara y que refleja un poquito lo que es el Monte San Cristóbal. Hemos tenido una idea detrás de cada capítulo del libro de intentar no repetir lo que ya estaba dicho, ¿no? Sobre San Cristóbal, hay editadas varias cosas, hay un buen libro anterior de muchos testimonios de lo que pasó en el Fuerte, de cómo se vivía, hay un libro más concreto sobre la cuestión de las obras que se realizaron y no se debían de haber realizado, hay alguna novela incluso, o historia novelada, diríamos, hay otro libro posterior expreso sobre la fuga del Fuerte, que es una de las cosas que creíamos que estaba más reflejada, entonces nosotros hemos intentado profundizar en aspectos que no estuviesen tan tratados hasta ahora, y que son los que también hemos reflejado después en esta exposición de aquí. Entonces el libro, que lleva también un CD complementario, está formado por unos bloques, lo hemos ordenado de alguna forma, todos los materiales, en unos bloques que eran los antecedentes, un poquito la vida en San Cristóbal, vida y muerte le hemos llamado, el aspecto que recoge el trabajo de recuperación de la memoria, lo que llamamos simbolismo y homenaje, y lleva también unos adexos muy interesantes, a mi entender, ¿no? No sé si os explico un poquito cada cosa, si queréis, dentro de los antecedentes, pues hemos hecho una introducción al sistema carcelario franquista, contextualizar esta situación, es un trabajo que ha hecho Elisa Peregeta, que está aquí a mi izquierda, hemos hecho un trabajo sobre archivos, que al final lo desarrolló Emil Jiménez, porque pensamos que es una cosa también práctica, la gente que llega a la investigación, a la memoria histórica, se queda a veces un poco sin saber por dónde empezar, ¿no? Parece que esto de los archivos es una cosa muy de especialistas, y entonces, bueno, pues decidimos poner un poco también a la vista también del público una explicación de qué es esto de archivos. Cuando hablamos de archivos, ¿de qué hablamos? ¿Dónde están los archivos? ¿Qué archivos son? ¿Qué clase de archivos hay? ¿Cómo acceder a aquellos? ¿Qué tipo de información se saca? Y hay algunos ejemplos de esto, ¿no? Otra cosa que hemos, otro aspecto que hemos añadido a última hora, ha sido respecto al perfil de los, o a los datos que teníamos de registros, de los presos, de los 5.000 presos y pico que pasaron por San Cristóbal, añadirles un poquito el perfil de profesional, el perfil social, el perfil de clase que podían tener también esos presos, ¿no? Nos hemos encontrado ahí también con que hay datos, ¿verdad?, que faltan por trabajar, que son complicados, que afectan a San Cristóbal mucho, sobre todo a la primera época de San Cristóbal, como son todos los datos de los presos gubernativos, de los que no hemos encontrado aún un registro fiable para nada, pero sí hemos intentado hacer un esfuerzo de empezar a recopilar esto a partir de lo que ya había publicado de Alta Falla, por ejemplo, pero unificarlo, decir, bueno, en base a la información de los pueblos que podemos ir sacando de esto, y es algo, un trabajo, que lo damos como así una pincelada de inicio y que habrá que intentar profundizar en él. Respecto a la vida en el interior, en la vida en el fuerte, es un tema que en parte estaba tocado, pero hemos tenido ahí suerte de poder contar con aportaciones nuevas, algunas aportaciones que la persona que le desarrolla este tema, que es José Antonio Recondo, él mismo tenía, de testimonios de algunos de los presos, cosas que nos habían recogido. Hemos tenido la suerte de contar con una aportación del capellán, que fue el capellán de la prisión durante dos años, al menos José Manuel Pascual, cuya familia nos dejó una documentación que él dejó de unos 100 folios, y nos ha servido también para contrastar, para ratificar, para aportar también situaciones nuevas respecto a la vida en el fuerte. Dentro de ese aspecto entraría el campo del cementerio, en el que no sé si, igual en un momentito lo explicas, tú hay dos aspectos ahí sobre todo, que sería el trabajo antropológico de los restos, y lo que sería el trabajo de la investigación sobre las botellas, ah, perdón, el de los grafitis, no, no, está después, bueno. ¿Me explicas tú mismo un momentito, Lourdes, tu trabajo sobre las botellas? Las botellas, bueno, como todos sabéis, cada uno de los entrenamientos tiene una botella entre las piernas, existe una gran variedad de botellas, y hemos hecho un estudio casi tipológico de lo que son las botellas, de qué tipo de botellas son, pues hay botellas de alcohol, de vino, de vino de Jerez, hay muchísimas, hay botellas de jarabe, hay botellas de oxigenada, de gaseosas, hay botellas, muchas de ellas utilizadas como envase aquí en Navarra, el champán Escaba, que daba nombre al champán, ahí hay una botella, posiblemente tengamos tres en el cementerio, hay una botella de gaseosas Alegre, de Irulfum, otra botella, es decir, envases que tenían a su disposición en la propia cárcel, y que utilizaron para cumplir la orden dictada por Franco de que todos los muertos debían ir identificados con un documento en una botella. Eso sería el tema de las botellas. Y luego, en cuanto a la exhumación, la exhumación es lo habitual en el método arqueológico, hemos hecho una exhumación, hemos abierto por completo el cementerio, hemos expuesto las 131 tumbas, hemos exhumado 45 de los enterrados allí, a petición de los familiares, y a partir de la identificación del croquis y del apoyo que nos dio el capellán a través del croquis y de un listado, sabemos que evidentemente a quién corresponde cada una de las tumbas, y eso además ha sido corroborado por varios análisis genéficos y por varias peculiaridades que tienen algunos de los animados en este cementerio. Por lo tanto, tenemos identificados los 45 que hemos exhumado, pero al mismo tiempo podríamos relocalizar a cualquier otro que si nos lo pidiera la familia. Si en este momento una familia requiriera que debemos exhumar otro de los enterrados aquí, que hasta ahora no lo hemos hecho, podríamos ir perfectamente al sitio y desenterrarlo sin ningún derrozo. Bueno, todos los restos fueron entregados a las familias, para eso se hizo un esfuerzo muy importante desde Timparta, porque en algunas ocasiones, desde Pamplona se viajó a sitios muy lejanos, llevando los restos, y así se hicieron actos civiles, emocionalmente importantísimos para esas familias, cuando retornan los restos de un padre o un abuelo a ese pequeño pueblo. Y estas son vivencias también difíciles de recoger en un libro, las tenemos en vídeos, etc., pero que forman parte de una dimensión de interés humano desde primera división, claramente. El que colgó y los de Timparta sobre todo han vivido más que nadie, haciendo, además, ese esfuerzo. A mí me gustaría decir una cosa respecto al libro, y es un libro multidisciplinar, eso es muy importante. Y las aportaciones son desde el familiar, directo, hasta el especialista. Esto es bastante difícil de conseguir, y en realidad, a mí me parece uno de los puntos más destacados. Más allá de que el libro pueda tener más altos, más bajos, más intereses para uno, más intereses para otro, sobre todo yo creo que esto es lo que engarza muy profundamente con lo que es el movimiento social, que lidera Timparta de alguna manera, en el caso este de San Cristóbal en Pamplona, y que lidera de alguna manera también a González, y es un poco la confluencia de esas dos cosas, que consiguen liderar algo, pero atraer a un montón de gente, y que todo esto, como dice el título de la exposición, que aflore lo enterrado, en todos los sentidos, en el sentido simbólico, en el sentido real. Y bueno, me gustaría decir lo que ha dicho Paco, a ver si esto se valida como verdad. Esto es un poco, me parece muy importante. Quizás este aspecto de participación más global es lo que en la tercera parte, en el tercer bloque del libro, por ejemplo, igual se ve más, en lo que llamamos simbolismo y homenaje, hay una parte, que es muy amplia, pero yo creo que muy significativa de ahí, porque recoge precisamente en los 25 años que de alguna forma llevamos la gente de Timparta recobrando la memoria de San Cristóbal, y así que hicimos el primer homenaje hasta hoy. A mí me parece importante, porque normalmente hacemos investigación y ponemos a la vista la historia de los sucesos que sucedieron en su momento, pero pocas veces dejamos reflejado también un poco el trabajo de la recuperación, porque eso implica, no solamente es un trabajo personal de un grupito de gente que está aquí, sino eso está implicando el enganche ese social que decía ahora Elisa. Para nosotros, por ejemplo, la experiencia de poner placas en los cementerios de la ciudad de Adensoin fue una experiencia social increíble, una experiencia donde pidas con un pueblecito y ves a una alcaldesa llena de miedo, ¿esto cómo podemos hacer un homenaje aquí? y ves que la cosa sale también, que ese pueblo se suma totalmente al homenaje en el siguiente pueblo, la Miezca, o que poco a poco los alcaldes y concejantes de todos esos pueblos se van viendo en todos los cementerios y vas viendo que en esos pueblos que todos sabían que tenían cargados del fuerte, se empieza a hablar en voz alta por primera vez, y en público, hablan entre ellos unos con otros, pues eso es un poco una de las labores imprescindibles de esta historia. En este capítulo también entra lo que también insinuaba Elisa de la participación directa también de los familiares. Aquí hemos puesto, por ejemplo, desarrollado una historia que cuenta a Edi, que la tenemos ahí también, que, bueno, buscando un poquito la historia de su abuelo, se encuentra con la de su abuela y es esa la que desarrolla, porque era una de las cosas que se nos quedan siempre muy cargados, las familias y las mujeres sobre todo. Exactamente igual que el siguiente capítulo que desarrolla Amaya Kouas, que es una investigación que está en marcha, es otra de las cosas que no van a quedar cerradas en este libro, y que es la participación de las mujeres en este contexto carcelario de San Cristóbal en dos tipos de mujeres, las familiares que deben organizarse para venir de muy lejos, las familiares que se acercan a vivir y a trabajar en Pamplona para estar cerca del fuerte y a una sequera, como tenemos en el PSOE mismo algún caso, y luego las no familiares que por cuestiones de solidaridad, ideológicas, etcétera, crean grupos que visitan, que llevan paquetes, que lavan la ropa a los presos, como son la gente de socorro internacional o de UGT o mujeres nacionalistas, etcétera. y está abierto, digo, porque estamos aún en contacto con muchos pueblos, con otras comunidades donde esos movimientos se organizaban. Y hay un aspecto dentro de este simbolismo muy interesante también que es el que tenemos reflejado en la exposición en aquel cuadro grande que es el de los grafitis. Los grafitis los recogimos un poco, yo creo que un poco con instinto de supervivencia, es decir, no vaya a ser que alguien borre esto, nos metimos por la ventana de atrás y hace unos años recogimos un montón de fotos de los grafitis para intentar preservar eso. Y luego lo que ha tenido es una elaboración especial, y además que nos lleva a situaciones muy curiosas a la hora de interpretar, de descubrir cada grafiti, que bueno, Lourdes básicamente es la que más va desarrollado, si quieres contar un poquito, pues hasta ahí. Bueno, en los grafitis lo que podemos destacar es que 40 personas dejaron su nombre escrito en las paredes de la prisión, 40 personas que podemos identificar, rastrean a través de sus fichas penitenciarias y saben de su perifilo de Guarac. Pero luego además hay muchas personas que escribieron sus expresiones, se quejaban del frío, se quejaban del hambre y lo dejaban escrito en las paredes. Y otros incluso hablaban de sus entradas y salidas, de su necesidad de dejar constancia que estuvieron en esa cárcel. Yo estuve, yo vine, yo pasé, yo ingresé, yo salí. Es decir, hay un afán autobiográfico constante en esos grafitis. Y eso en realidad es una memoria viva que tenemos ahí en las paredes de las brigadas de San Cristóbal y que merece la pena ser conservada y merece la pena reclamarla como el lugar de memoria por esa misma razón. Es interesante el proceso que crea también la investigación a veces, ¿no? Cuando te encuentras un grafiti escrito en latín que lo firma un tal Virgilio y automáticamente en tu cabeza dices, hombre, Virgilio el poeta. Y luego lo pones, lo contrasta con un especialista y dices, no, no, esos versos no eran de Virgilio, era de Ovidio. Por lo tanto, Virgilio es la firma del preso. Y entonces dices, a ver cuántos Virgilios hubo en San Cristóbal y de esos Virgilios por la profesión, ¿verdad? ¿Quién pudo ser el que escribió esto, ¿no? Entonces, todo crea un proceso de trabajo muy interesante. Luego hay grafitis muy bonitos con un molinillo de café, caras de personas, un autobús, bueno. Y el último, no sé, el último apartado del libro que son los anexos, hay cuatro anexos, yo diría, uno de ellos es un anexo lo que sería la narración directa de una familia, ¿ve? Que la cuenta un nieto, cuenta la historia de su abuelo. Esto pasó y lo va desarrollando, explicando, bueno, la sin razón un poco de cualquiera de esos procesos que traía a los presos a San Cristóbal, ¿no? La sin razón de por ser alcalde venir aquí o porque has decidido que en el presupuesto de tu pueblo quitas el dinero destinado al cuartel de la Guardia Civil y lo has dedicado a hacer unas escuelas o no sé qué y eso es lo que te lleve luego a la cárcel. Una historia muy lenta. Luego hay otro testimonio también hecho desde la familia pero que implica ya otra reflexión posterior, que es, no solo cuento lo que sucedió con la recuperación de la historia del abuelo, sino que, encima, reflexiono sobre los contrastes y las contradicciones es que esto crea en muchas familias cuando nos encontramos con posiciones contrarias, opuestas, a veces dentro de la misma familia con resistencias muy grandes a que esto se diga o no se diga y esa reflexión la hace muy bien Julieta Olaso en otro de los anexos Morir de Volpe. Fernando Arce y Gor nos aporta aquí aparte de las fotos que hicimos de todos los grafitis un desarrollo un poquito plástico ya artístico del trabajo suyo de los grafitis que también lo hemos visto en la exposición de coláis de grafitis y de algunos desarrollos también de fotos concretas de fotomontaje también con los grafitis y por último se aportan en un anexo todas las fichas individuales Paco nos dices por ejemplo que es una ficha de estas correspondientes a las exhumaciones a todos los casos exhumados bueno en las fichas está de manera visual la reconstrucción de cada uno de los exhumados en esas tumbas tenemos su ubicación en el cementerio las características formales de la arqueología la botella la descripción de la botella que portaba y la documentación si se preservaba las características antropológicas que hemos visto de dentición en algunos casos como en este por ejemplo los signos de la tuberculosis en las costillas todos ellos murieron de tuberculosis y luego adjuntamos la ficha penitenciaria y el sumario del preso si se conserva es decir hacemos una documentación de cada una de las personas exhumadas en el cementerio por lo tanto son 45 fichas las que están aquí en el último anexo y y hay un complemento las fichas están o sea nosotros por cada exhumación hicimos un informe muy extenso con muchísimas páginas entonces las fichas son un resumen una síntesis de ese informe que por cierto se entregó a las familias con el vídeo de la exhumación el vídeo de la exhumación el informe antropológico tipo forense más los restos humanos entonces es una síntesis de la ficha y luego por último el complemento que lleva el DVD que lleva el libro al final pues es también un compendio de varias cosas diversas que bueno que no no cabían en el libro pero que era una aportación interesante también hacer entonces ese DVD lleva por ejemplo 11 canciones que en estos años se han hecho se han expresamente o se han cantado en los homenajes pero expresamente referidas al fuerte de San Cristóbal ellas pues tres de la ricada el himno de la fuga que ya cantaban los presos un par de grupos la señora Nora y un grupo de Ford y para Ford hay una canción incluso que canta a los niños de la escuela de la ermita de la ermita de la ermita creada por su profesor una canción que se titula Escaba hay una canción de un grupillo de rock duro en euskera también hay una otra canción en rap que hicieron también dos chicos en el fuerte y hay una grabación una especie de texto poético también de San Cristóbal aparte de eso hay un conjunto de cartas y testimonios de presos aquí no hemos buscado la extensión sino un poco la ejemplificación unos cuantos tipos de cartas que hay hemos añadido también los carteles de los homenajes que durante estos años hemos ido haciendo refleja muy bien un poquito lo que se hizo cada año una documentación también de prensa tampoco nada exhaustiva sino unos ejemplos desde que hicimos el primer homenaje en el 88 algún ejemplo de cómo se reflejó en aquel momento y luego hemos dado un salto un poquito a lo actual a los homenajes actuales lo que va a salir hay incluidos también un par de DVDs uno recoge sobre todo bueno fotografías de los presos es un testimonio gráfico van saliendo fotografías que son un fondo musical continuamente es un trabajo de Edith también que está ahí y luego hay un trabajo de Igone Igone Echeverría que es y Fade Paco y Lourdes también que recoge la parte esta testimonial directa de cuando estamos haciendo la asumación y el familiar está delante y estamos dialogando con él y nos está contando ¿no? la que ocurrió básicamente es en torno a esos testimonios familiares y luego hay un grupo de poemas que se han ido escribiendo cada homenaje en los pueblos en el fuerte ¿no? y hemos aportado bien esas cosas son esos cuantos que había míos de Ecai, Chiratigo y Cochergunos uno de Enrique Villarreal Trogas y luego hemos añadido esa documentación última de presos gubernativos lo que hemos podido llegar hasta la fecha ¿no? por lo menos para lanzarla lanzarla que aparezca ahí y si eso le sirve a alguien para ayudarnos a continuarla y a profundizar en esa investigación pues perfecto ¿no? esa es un poco la función y luego la relación de enterramientos con sus botellas que es otro que es y eso es todo el libro que bueno como veis realmente es bastante complejo y variado ¿no? Chema iba a decir lo que te tengo para nosotros ha sido una suerte yo los pregunto un poquito por el asunto de que yo en una edición me miraba un poco vértigo bueno quizá quizá de otro tema el vértigo se lo traía más pero me había una responsabilidad porque el libro es lo suficientemente complejo como para estar muy atento y captar bien la idea que se pretende pero en principio no tengo nada más que decir porque forma parte de de una trayectoria en la editorial que es fundamental en nuestra casa que se trata de de seguir siendo testigos de la memoria y dando voz a quien tiene algo que decir en ese sentido es uno de los libros importantes de la editorial más o menos el equipo humano por así decirlo que ha estado en torno al libro por lo lado no tienes inclinar pero ¿de cuántas personas estamos hablando y en cuánto tiempo se ha preparado este libro? Pues estamos bueno aquí en la solapa hemos puesto un poquito sería por un lado el equipo de Chilparta que somos estamos alrededor de ocho personas ocho o nueve personas estamos aquí luego sería en torno Maranzadí pues están Paco Lundes ahí se añadió bueno Elisa Grefeta que hace la introducción Jimmy Jiménez José Antonio Recondo y luego y luego las aportaciones Amaya Cova son las de las mujeres las aportaciones familiares la de Edi Ángel Bailo Julieta Olazo No hay gente ¿no se puede decir o más? No llamo a la mente pero yo voy a decir de todos modos la gente que haya participado a lo largo de los últimos años haciendo tareas somos más de 50 o sea si nosotros aquí ponemos los tres genetistas por una cosa muy que han participado y aparecen referenciados ahí pero ponemos por delante los genetistas los que prueban los archivos o ponemos a la gente de Chimparta que durante años se hacen homenajes son muchos más de 50 18 como autores como autores del libro hemos ordenado toda la información porque además este libro viene de lo que fue ordenar la documentación que teníamos es decir habíamos generado todo mucho papel mucho informe el soporte digital y llegó un día que dijimos ¿por qué no apuntamos todo? y cuando lo teníamos todo reunido nos dimos cuenta de que ahí teníamos que ser capaces de extractar lo necesario con el libro Lo que pasa es que la raíz es muy extensa y creo que bastante prosunta porque entonces ahí coges todo hay una cosa que a mí me gustaría decir yo soy de Puzcoana pero cuando vi y me enteré de todo esto y tal yo siempre pienso que San Cristóbal es un ejemplo paralelo a la situación europea de los años 30 y que esto es una cosa que habría que reclamar o sea esto no es una cuestión local es una cuestión que tiene una trascendencia muchísimo mayor y bueno como tenemos la historia que tenemos y la contamos como la contamos pues así estamos pero igual es una obviedad lo que digo pero a mí nos quedan la mayoría de los presos eran además no eran precisamente locales eran de todo el estado como tal realmente el interés ¿no? Sí los presos eran de todas partes lo que nos ocurre además es que los más desaparecidos son precisamente los nuestros los cercanos los navarros que fueron sobre todo en los primeros meses del 36 los que se mataron por esas laderas y de lo que no ha quedado un registro al que hayamos podido acceder por lo menos porque si sospechamos que accederé que acabaremos accediendo a un registro de este tipo la guardia civil registraba absolutamente todo entonces había que todos registraron todos listados todos ¿y cuánto vale el libro? 35 es muy importante 35 35 tiene 420 32 32 páginas tiene 1200 páginas aparte lo que hay en el DVD para que decís que los presos que aunque el asunto es casi no es local efectivamente si uno piensa que en la fuga cuando todos salen por la puerta y se pueden jugar la totalidad se pueden jugar y entonces ahí se diría ¡Francia! 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 pero hay gente que no sabe ni dónde está Francia porque hay gente que no sabe ni dónde está ¿qué es esto de Pamplona para un individuo que en 1936 le han traído a un pueblo de Extremadura no saben ni dónde está Pamplona ¿a dónde va a empezar a correr monte abajo? ¿en qué dirección creyendo que en unas horas puede llegar a Francia? esa es la locura ¿no? porque hoy día nosotros dominamos la geografía y nos hemos movido mucho pero hay que imaginarse a un individuo en aquel tiempo que casi sin zapatos le dicen ¡nos podemos escapar! y acaba yendo camino hacia Estella equivocándose incluso en la dirección y es de tener emocional además del grupo de 45 que están argentino venezolano estadounidense cubano austriaco alemán marroquí franceses portugueses un hombre de favor filipino 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 el artista el artista bueno nosotros iba a decir una cosa en la contraportada nos estamos ya acabando en la contraportada terminamos diciendo que como es un lugar de memoria el debate que se ha de producir a partir de ahora con más aportaciones también sobre todo en esta ciudad es ¿qué va a pasar con ese monte? con esas instalaciones y con el contenido interno y de memoria que tiene la gente ahí esto conviene decirlo porque se ha creado una comisión de memoria histórica de memoria histórica oficial en Navarra donde hay personas con diferente información historiadores forenses bibliológicos y creo que una de las cosas que van a tener que acometer van a ser cosas como esta aparte de los artistas y diseñadores y pensadores en lo poético y en lo y en la pura arquitectura y en la ingeniería y en el urbanismo y esto es lo que me da que hacer y en proyectos que hizo esta chica yo la he dedicado de vida porque claro tenía también su interés entonces solamente fuera para haberlo citado que sea en el mismo capítulo de las creaciones artísticas la gente joven que además está pensando en este proyecto ¿no? no se ha hecho ninguna referencia finalmente nosotros aparece mencionada ella en el libro y estuvimos pensando si incorpora su opinión lo que pasa es que hemos creído que eso tiene que formar parte del siguiente paso existen otras ideas también de otros profesionales de la arquitectura eso va a ser oportuno que entre ellos empiecen a pensar en este punto nos preocupó que pudiéramos incorporar solamente esa visión y fuéramos objeto de crítica de otros arquitectos o urbanistas de Pamplona que igual también han tenido otras ideas sí había un precedente ya había habido unas jornadas en el plano donde bastantes arquitectos tuvieron la oportunidad de contrastar ideas ¿no? y no quedó cerrado el asunto pero una de las de las cuestiones que más está planteando últimamente dentro de la memoria es precisamente un planteamiento de defensa de los lugares de memoria intocables de ahí por ejemplo intocados ¿no? la denuncia de que se destruyan unas paredes que constituyen el cierre de la cárcel y que no sé si las tendrán que reconstruir o no reconstruir pero vamos eso se está defendiendo para todos los sitios en los ejemplos que tenemos yo que sé de Oradour en Francia un pueblo entero en ruinas conservado tal como está sin ninguna actuación sobre él por ejemplo parece que es la línea que se está siguiendo ¿no? entonces de alguna forma a mí me parece que a ese debate que se tiene que dar esta aportación de llevar cabo de Villa por ejemplo donde ella sí que hace un proyecto de alterar el espacio con los añadidos ¿no? sí, sí pero es alterar el espacio con los que yo no digo que puede ser una de las alternativas pero hay que contrastarla precisamente con estas otras alternativas y yo creo que el debate era como o sea muy verde aún como para incluir aquí yo creo que necesita una ampliación mucho más de ese debate además desde ámbitos muy diferentes desde ámbitos técnicos arquitectónicos de memoria de historiadores y yo creo que exige una tranquilidad bastante mayor de la que teníamos en este momento ¿cuántos ejemplares? 10 ¿ha habido algún interés bueno imagino que no por las palabras que he dicho antes ¿ha habido algún interés desde las instituciones por no sé por conocer el contenido de Ríos o por bueno nosotros estamos regalando un buen número de Ríos a muchas entidades organismos instituciones y universidades veremos intentaremos que llegue a todas partes yo en el armario de los militares cuando vamos a pedir permiso para las sumaciones ya vi que tenía además me aseguro que he leído dos veces el anterior libro de Pamela de Iñaki Alforja de Feliz Sierra y lo tenían se lo habían mirado pero bueno a ver si este también lo vamos mirando en todas las instancias en cuestiones ¿no? ¿Tiene que haber una idea de las instituciones con la verdad? ¿No? Vale no sé si ¿Tenéis previsto presentarme a alguna otra ciudad? ¿Alguna? ¿Hay ideas? ¿Queremos hacerla en Donosti? Queremos hacerla en Donosti también sí por la cosa de Aranzadi que una parte del equipo pues viene de allí y el libro la exposición esto queremos que vaya todo unido y por supuesto la vocación de la exposición es que se ha itinerante a muchos pueblos de Navarra y si recordamos que nosotros hace como 6 años hicimos una exposición sobre la memoria histórica y llevando vueltas ya por toda Europa por encima de lo que habíamos previsto pues yo creo que con esta exposición fue ocurriendo algo parecido porque en ese momento se hizo parecía que era una cosa local tuvimos que hacer varias versiones tuvimos que hacer las franceses y al final resulta que pues que hace bien poco se inauguraba en Sevilla y cosas así que no habíamos previsto con esto todo ocurrió algo parecido si en principio si hemos estado además dando charlas porque hay un interés con San Cristóbal y hemos estado dando charlas en sitios tan así como la Complutense de Madrid Galicia hace tiempo luego en Cartagena en Orihuela estuvimos en el Parlamento en Bruselas con el asunto de San Cristóbal también en una charla entonces si había un interés con el asunto de San Cristóbal pues con el libro con la exposición va a pasar algo parecido y con el libro también lo que vamos a hacer es recuperar cada vez que tienes que hablar de San Cristóbal en distintos sitios pues se producirá una presentación también del libro y ahí tenemos contactos además con bastante gente de memoria de sitios significativos con la gente de Castuela de Badajoz con la gente de Cartagena o de Orihuela Madrid la gente de memoria de Galicia la Universidad de Santiago hay aspectos o ámbitos académicos memorialísticos etcétera donde va a ser posible presentar el libro de una forma más sencilla y más gradual pero sí en sumaciones con con presos que se llaman muertos en custodia en ese caso en prisiones en España se han hecho en tres sitios en un clés que está en cuenta en un contacto de nocedas que está en norte de burgos en un contacto de nocedas la hicimos nosotros ahí recuperamos a más de 100 personas y después aquí en San Cristóbal de esos tres lugares el único que por el momento ha generado un texto así de de exposición y exposición es el ejemplo de San Cristóbal ¿tenéis más peticiones de familiares de los 131 esos que están en el interior? no en este momento pendientes no tenemos pero surgirán en la medida en que esto mismo vuelva a provocar otra oleada de información ¿no? porque esto suele funcionar sobre todo en base a los periódicos locales cuando en una provincia alguien vuelve a sacar el tema habíamos asumado los dos alguno en Cáceres por ejemplo y bueno pues un chico de la televisión extremeña se enrolló con el asunto fue a hacerle una entrevista al hijo y simplemente le pasamos los datos de los muertos de San Cristóbal y con el hecho de pasar nada más que mientras hacía la entrevista pasar a pie de página ir pasando los otros muertos de Extremadura que estaban allí en una semana pues llegaron cuatro peticiones nuevas de asumbración y de Badajoz sobre todo si, vamos a estar con internet es lo que está ocurriendo se va actualizando y de repente impresionante impresionante eso puede comentar Edi por ejemplo por eso si, si a mi me pasó un caso Carmen Cacho sin conocerme de nada a través de una página de Facebook que tengo de familiares presos Fuentes a Cristóbal me mandó un mensaje oye estoy buscando a mi abuelo te paso los datos yo no sé si ha estado en San Cristóbal o no te pones a buscar y le das toda la fecha entonces es eso a través de internet vas intentando localizar a gente y como Carmen Cacho me ha pasado dos casos más te busca y si no se va metiendo en blogs se va metiendo todo lo que esté relacionado con el tema porque ella no sabía que su abuela había estado aquí en San Cristóbal ya preguntó por casualidad entonces ese tipo de contactos por internet son muy interesantes claro ayer hicimos una entrevista en Alanzadi a una persona de Ordicia a la que conocimos este domingo este domingo la primera vez que la ha venido aquí al pueblo estuvo llorando no tenía muchas ganas se retiró enseguida bueno de todos modos me dijo habló conmigo y por eso ayer le hemos citado a la noche en Puerto Rico el testimonio este hombre se ha pedido Mintel él estuvo aquí con tres años y con su madre aquí ha venido dos veces en su vida la primera cuando tenía tres años a verle a su padre que es el recuerdo que tiene de infancia el más antiguo que recuerda barbas feos de bocados rejas oscuridad recuerda eso con su madre no sabe cómo vino no sabe si llegó un tren o un autobús no vino hasta aquí cómo subió pero tiene ese recuerdo de este es tu padre fíjate tú y después esto y es así ese hombre podría haber venido hace 20 años o hace 3 pero porque a veces por los medios de comunicación se tienen algunas noticias porque este hombre se presentó y seguro que vuelve el próximo año al homenaje ese es el efecto constante que no se ha que no se ha